transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más seguido seguimos con todas estas reacciones a nivel nacional y ahora toca el turno así como lo vieron la miniatura del vídeo atípica al tv de carlos alarraqui y donde está también pedro ferriz de con y todos estos pseudo pseudo comunicadores hay que decirlo de esta manera mis estimados amigas y amigos que siguen tratando de desinformar que siguen apoyando a xochitl pero les cae de bote pronto la noticia de que televisa n más da a conocer esta proyección y ya como ganadora la doctora claudia shenbaum pardo así como se lo presentamos en un vídeo anterior en el canal de pregoneros con información estadística de televisa claudia será la próxima presidenta de méxico y así se enteraron mis estimados perdonados todos estos de atípica al tv y vean nada más el llanto estallan en contra de televisa en contra de dres merker en contra de todos con tal de no reconocerlo mis estimados amigas y amigos pregoneros vamos a escucharlo así sigue el llanto por parte de estos prianistas esta oposición moralmente derrotada entonces hay proyectos que están digamos que se nacieron para estar apoyando a a morena en todo momento denis merker ya declaró a shenbaum es que en serio el gobierno el estado es que la gente le riza declaró que ya que es declaró ganador es comentarista hace telenovelas como se llama él como se llama el comentarista que hace el noticiero de la noche en televisión enrique enrique aguilar no enrique se puede no hay que hablar a la fiscalía de la república para que abra una investigación a ver quién es el comentarista de televisión la noche porque parece que nadie lo sabemos que no tenemos más escolar es una encuestadora seria muy seria no muy a ver es una encuestadora digital si lo digital tiene un sesgo hacia clases medias medias altas la telefónica digo la de vivienda tiene un sesgo hacia clases medias bajas que se trata de corregir yo no sé si se corrige más y color y yo no sé estas que vemos que se hacen en vivienda se corrigen ese ese digamos que es la incertidumbre pero está claro porque es el sesgo no es porque así se quieran sesgar sino la metodología la metodología que tiene lleva el sesgo pero el récord que tienen es un récord muy bueno no según tiene buenas y malas a buenas y mal es muy interesante como y es es para estudiarlo pepe este como se manejan los récords de las distintas casas encuestadoras si te cae bien el récord salió bueno y si te cae mal el récord salió malísimo y resulta que a una encuesta la califican bien porque se les olvidó todas las que falló y viceversa no este no ahora en este proceso que ha habido tal lío con el tema de las encuestas ha sido muy este injusta la opinión pública con los encuestadores y los encuestadores con la claridad con la que explican sus resultados el problema es que todavía esos resultados que venimos viviendo desde hace un año han han contenido una serie de incertidumbres que nunca fueron explicadas pero si hubo un acto de coacción te acuerdas con sacaron al presidente anterior se nombraron a ella a reyes rodríguez perdón antes auto no pongas ninguna de estas mamadas no puede ser no no es posible no no es posible pero estoy viendo los comentarios en función de esas mamadas y estoy viendo que todos dicen que televisa está en la lona y aquí decirles que se pasen atípica porque aquí vamos a tener la información hablando de la memoria del pueblo objetivo yo pienso que conforme viene pasando el tiempo cada vez hay una mayor retentiva de la sociedad la sociedad empieza a tener una memoria política y una conciencia política y eso se lo debemos de agradecer en parte a lópez obrador porque lópez obrador fue el causante de la ola rosa fue el causante de la animadversión de mucha gente hacia su postura hacia él y toda la postura alrededor de él o sea alí babá y sus 40 y nada más 40 ojalá si fueran 40 pero yo sí veo a una sociedad muy diferente a la sociedad que viene en el 2000 o en la en el 94 y en el 88 etcétera pero precisamente por eso pedro no conviene que se judicialice la elección no conviene que el nacional sea el que diga quién ganó la elección por eso tiene que ganar xochitl por arriba del 5 o el 6 por ciento para que no se judicialice pero tiene que haber yo pienso tiene que haber una fortaleza institucional que pase la prueba y estoy pensando por ejemplo y perdón el símil pero en los eeuu el presidente en funciones deslegitimó al resultado dijo me están me hicieron trams estos desgraciados porque ahí los los institutos electorales son estatales entonces cada uno de los estados fue resistiendo el embate de un hombre que dijo me están haciendo tampa y una fortaleza institucional de el colegio electoral en los estados unidos yo quiero pensar quiero pensar que en el ine y en el tribunal hay una seriedad institucional que debe de responder a proteger un resultado cierto así el llanto de estos opositores estos peronistas conservadores atípica al tv y estos medios también latinos podría ser cederán al basurero de la historia por desinformar y ya está pues activo el programa de resultados electorales preliminales de este 2024 y a la presidencia de la república a mis estimados pregoneros al corte en estos precisos instantes la doctora claudia shembau arrasando mis estimados pregoneros una participación ciudadana de 57.63 por ciento mis estimados amigas y amigos pregoneros con las actas capturadas se mantiene la tendencia 60.20 por ciento de la doctora claudia shembau pardo sobre xochitl gálvez candidata del prián con un 28.38 por ciento mis estimados pero no se está dando la paliza histórica al pri pan prd y hay maines de movimiento ciudadano con un porcentaje de un 8.72 por ciento y esto sigue y así seguirá durante los próximos minutos y horas hasta que salga guadalupe today presidente del ine a dar pues ya prácticamente el de las muestras pues un resultado mis estimados amigas y amigos pregoneros que sería de manera irreversible pues ahí está mis estimados pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa marita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información y y Gracias.